Pues sí, fíjate, la verdad sí me hace buena idea que nos vayamos con Juan en su carro para la fiesta Pero ya es medio tarde y hay que... ¡Ey! ¿Qué me estás viendo? Mis ojos están aquí arriba, ¿eh? A mí la verdad no me preocupa si hablas bien o hablas mal de mí Al fin y al cabo la que debería estar preocupada eres tú, querida Porque a ti te toca hablar de mí Porque es que si hablas de ti a nadie le importa ¡Ey! Shakira, ahí viene el que te gusta Actúa normal, actúa normal Ok Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente O a mis espaldas La verdad me da exactamente igual Es más, me fascina Tanto que yo misma me encargo de dar de qué hablar Me estacioné en el lugar donde dicen no estacionarse Me vale madres Vámonos Güey, no mames No está mi pinche camioneta ¿Y por qué no estás en uniforme? ¿Y por qué no estás en uniforme? ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? Oigan, soy yo la única que le pasa esto todos los años Yo en noviembre Yo en enero Sí, no creo ser la única que engorda 20 kilos El otro día pedí unos colgantes para antibacteriales Con unas bocinas Y donde le puedes poner fotos Y mi mamá y mi hermana me dieron esta sorpresa Hola mi amor, te amo con todo mi corazón Te extraño mucho ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí con vida? Deseo solo felicidad y alegría para toda tu vida ¿Por qué no puedo ser tú? Verónica, la cena ¡No me llames así!